El día 11 y 12 de marzo no te olvides de participar en el YCS de Lima organizado por Carroncho Store. Este evento será uno de los más grandes de Latinoamérica. Contará con Torneo Principal, Dragon Duel, Time Wizard, Rival of War Rose, Dueling, Speed Duel y muchos más torneos. No te olvides que por participar te llevarás cuatro sobres y una moneda que te la darán si es que te preinscribes. Asimismo apoyemos este evento porque todo el Perú es la YCS Lima. ¿Qué tal amigos de Ring for Duel? ¿Cómo están? Hoy día le traemos algo que acaba de salir. Disculpen, estoy trabajando con unos amigos de Perú Smart y he tenido que llegar a hacer esto al instante. Esto salió hace ratazo. Disculpen la tardanza, pero está muy bueno porque son reimpresiones y eso es algo bueno para la gente que quiere adquirir estas cartas que de verdad están estautaras. Aunque vamos a hablar de una o dos que son muy interesantes. Lo primero que deben de saber es que se ha anunciado el Battle of Legends Monstrous Revenge, sorry por mi inglés ya saben que soy malazo, donde se anuncia reimpresiones. Ya lo colocamos acá en Ready for Duel, vamos a ir por acá a la página de Konami porque ha salido en la página oficial. Battle of Legends Monstrous Revenge va a ser lanzada el 23 de julio, o sea hay para rato, el 21 para OTS y es una de las pocas expansiones donde puedo decir que está muy pero muy interesante porque lo primero que nos van a decir de reprints conocidos después de todo lo nuevo que ha salido son uno, Tarah Medrago, Dante, Zeus y en el caso de Right of Aramesir que la verdad si es que nos vamos ahorita y ustedes como saben que yo siempre toco precios, si ponemos Rice ahorita creo que ya abajo, Rice of Aramesir, no? A ver, me explico que acá, Rice of Aramesir, acá está Rice of Aramesir, acá está Rice of Aramesir, acá lo voy a poner acá, lo voy a poner acá, lo voy a poner acá, lo voy a poner aquí, acá, wow no, Yugi, Shugui, Rice of Aramesir, acá está Rice, diré de puesto Rice, por eso no salía, está miren, 54 dólares, este es en Ultra Red, no, sí, este es en Ultra Red, no, en la versión cara, esta es la versión cara, pero si lo ponemos por acá vamos a ver que, cuánto está, cuánto está, cuánto está, está miren, 33 dólares, sí pues, era la versión barata, 33 dólares con el reprint que se acaba de anunciar hoy día, supongo que va a bajar, es una de las cartas que está cara, o sea por el tema de que se juega ahorita, o sea, muchos están queriendo combinarlo con lo que queda, después de esta banlis tenebrosa, que nos ha quitado todo, y por ejemplo, Zeus, que sí, Zeus está caro, o sea, yo en personal quiero un Zeus más, no tengo ahorita, porque vendí, o sea, tenía dos y los vendí, pero Zeus en todas sus versiones está a 20 dólares, 40, 72, 432 dólares en la versión Starlight Rare, y es una de las cartas que ahorita, a pesar de que todo el mundo decía, no tío, es humo, no papu, recuerda que el casco del cash tira, te remueve las cartas, y te remueve Zeus, y fuiste, o sea, con qué te barras el campo, y vamos a notar que está entre 40 a 32 dólares, 40 a 32 dólares, yo les aconsejo tener dos, ahora que se anunció el reprint, espero que esta semana baje, porque va a ser uno de los, de las cartas que ahorita, sí se necesita, y la sorpresa, miren, quiero mostrarles algo, el caso de Amazing Defenders, ¿no? Amazing Defenders, creo que acá no vienen los welcome, no vienen los labyrinths, si no mal recuerdo, déjame leer, déjame ver, creo que no, ah no, acá no vienen los labyrinths, los labyrinths vienen acá, creo que no, creo que no, creo que no, 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 acá no vienen los labyrinths, el caso del welcome labyrinths, sí, el welcome labyrinths viene en Tactical Master, me equivocado, en el caso pensé que venían Amazing Defenders, pero igual, es una carta que viene hace poco, se ha lanzado Tama, y miren, está 43 dólares, y ahorita que se anuncia un reprint en Battle of Legends, es significativo, porque significa que este deck va a ser reimpreso bastante rápido, para quienes han visto que ahorita el Labyrinth está en el top tier, está como el tercer o cuarto top tier, o sea, es una opción viable, y va a ser muy buena, o sea, que te la repriman tan rápidamente, bueno, el Labyrinth Dragon, que tiene como 50 mil, este, 50 mil reprints, pero la sorpresa, y que creo que para mi amigo el dog, y para mucha gente que le gusta este deck, el caso del engage, eh, alternativo, no, alternativo, o sea, va a venir la imagen alternativa del engage, que es esta de acá, que es muy bonita, no, pero va a venir en la versión alternativa, y yo creo que va a ser una de las cartas que tal vez muchos estén buscando, por colección, yo quiero una, más que, ya tengo las tres originales, pero quisiera una por el alternativo, y de paso se ha anunciado que van a venir las demás cartas Skype, algo interesante en esto, ¿por qué? en el sentido, ¿por qué me dices que es interesante que vengan las demás cartas Skype? porque es de hecho que va a venir la Kagari, la Shizuku en otras artes, pero, eh, quiero buscar por acá, Skype Striker, la Link 2, no lo han enunciado, esto sí lo estoy diciendo yo, esto sí pueden decir que es humo, ¿no? que es un humito del tío Freddy, como siempre, Skype Striker, no, Skype, vamos a ponerle acá, no sé por qué este buscador está que faña, Skype Striker, eh, por acá, la nueva Link, la, eh, por acá, las Azalea, es muy buena, cuando baja, destruye, a su vez, te pide dos, eh, dos Light Monster, o Targ Monster, o sea, 1-1, y lo interesante es que lo puedes bajar con IP, la IP la baja y puedes destruir en el turno del oponente, así que no es mala carta, la combinación se hacía también con Artifact, con el Sight, lo acaban de banear, así que por la web pero bueno, es cosas de la vida de Yugi, ya sabes que todo lo banean y en cuanto a las cartas nuevas porque ya el tío rey está que le da vueltas como cancha van a decir en cuanto a las cartas nuevas tenemos por acá, esta la de acá la del nuevo el Darmagishan más un level dragón o warrior monster si es que tu monster ataca a defensa hace prison damage una vez por turno cuando tu oponente monstruo destruye un monstruo de tu oponente de batalla, tú puedes implicitarme a tu oponente igual al ataque, y si esta carta es destruida te puedes especialmente convocar un Darmagishan y un Gaia desde tu mano Pitek, Estradek o Greedy nada mal para los que juegan Darmagishan, yo los colecciono así que no me hago las bolas, así que podría en sí no jugarlos y algo más que yo sé que a muchos le va a alegrar el día es que viene el Armet Neos que es una carta que ya la hemos visto en GX ahorita que han salido muchas cartas Giro y que se viene más soporte Giro esta es una carta que a los coleccionistas les va a gustar el Giro Neos más el Armet Dragon Monster no, desde el Fusion Sumo tú puedes elegir un Dragon Monster en tu Graveyard no, destruye todos los monstruos de tu oponente igual al level o menor de este cuando esta carta destruye un monstruo en batalla tú puedes hacer que esta carta gane este efecto durante el Main Phase no, Quick Effect tú puedes tributar esta carta y especialmente convocar en el Mental Hero Fusion no, desde tu Estradek ignorando su condición de Sumo y entre las otras cartas interesantes que yo pensaba que esta iba a venir en Maze esta es la reimpresión que viene ahorita en Marzo el Absalte Synchron ¿por qué tomo en cuenta este monstruo? y que es muy importante esta carta es muy importante porque OnoceG se está jugando y va a ser muy llamativa para el Metal junto con el Apple Drawn el Apple Drawn viene en Cyber Storm Access así que junto con el Absalte Synchron uff esto va a ser tal vez que reviva también el Thunder Drawn y los Beastial también se jueguen mucho ojito no voy a leer el efecto búsquenlo les dejo de tarea eso porque es muy pero muy interesante este monstruo de ahí viene Number Last Hope que me parece una carta que bueno no va a influir súper súper duper pero es una carta que para los coleccionistas de lo que vienen a ser los Galaxies va a ser muy pedida no paga la mitad de tu punto de vida tarjeta de dos monstruos en el cementerio por el resto del turno que esta carta resuelve tú puedes especialmente convocar de tu Estradek y no contienes sacar al Special Sumo por la tarde inmediatamente de que Estradek suman un Number monstruos usando esos dos monstruos que están agitados te hace exit de un Number es interesante y tal vez vaya a jugarse bastante en el caso de los Galaxies que hace poco han tenido soporte y que muchos me dijeron tío no está nada mal como para un foto o para un formato de juego donde no es competitivo o sea no hay el meta uno meta y el Odai Rebellion XY Drawn uno de los péndulos que también faltaban de 7 esto es importante también porque va a servir para el péndulo así que consideren que es como un soporte como que con daño colateral para el péndulo que no es tan fuerte pero igual es soporte chiquitito que vamos a ver y por último el Rocket Cover que este si es importante porque te va a permitir jugar una combinación de Dragon Link con Rocket más de lo que ya se jugaba y con lo que va a venir el futuro si esta carta es usada por Alixum a Borrel Monster es tratado a Dragon Monster tú solamente puedes usar el efecto de este una vez por turno si es que un monstruo si verte tu control fuera a ser usado como link material para Code Talker Monster y esta carta está en tu mano puedes usarla como material si esta carta en tu control fue usada para un Borrel Monster tú puedes usar un Dark Monster en tu mano como material es muy buena le da mucho soporte a Dragon Link y la combinación de Borrel con Code va a ser muy interesante recuerden que trae un Counter otro de los Code Talker así que esto se pone muy muy chévere y en OCG como que se puso a jugar un poco la verdad que estas reimpresiones están muy llamativas yo creo que no está nada mal deberían pensarlas si es que lo van a usar a mi si me ha gustado así que vayan a chequear cuando es la fecha a separar su dinero porque Colami quiere que gastemos en estas reimpresiones y que no voy a decir que no está mal yo si busco un Cidus un Dante por ahí no me caería mal me encantaría más soporte para los Burnie Nadie solo le falta un péndulo y tuvieran todo el tipo de convocatorias así que estoy muy 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 emocionado por esto espero que les haya gustado el boteo no se olviden de suscribirte crea la campanita y compartir recuerda que por un dólar puedes apoyar a la comunidad y te vuelves miembro sorteo y torneo esta semana anunciamos el torneo de miembros de este mes y me despido hasta el próximo episodio y hasta el próximo episodio y hasta el próximo episodio ¡Suscríbete al canal!